Miren, aquí tenemos a San Pedro. Yo no conozco muy bien de santos, amigos, pero... Ahí es San Pedro, será San Pedro Apóstol. No sabía decirles, pero ahí está. Y acá, de este lado, tenemos a Pablo. Será San Pablo, para mí que es San Pablo. Vean, aquí está. Muy bonito. Hola, buenos días. Vean ustedes que este hermoso templo, cómo está hecho. Bien bonito. Bien bonito y... y muy hermoso. Bueno, pues aquí podemos ver su atrio, muy grande, como les comentaba, muy grandísimo. Y muy bonito. Esta viene siendo la... la parroquia de aquí del pueblo de Atoyat, Jalisco. A que nos permite... Tener la parroquia de aquí del pueblo de Atoyat. A que nos permite... la parroquia de aquí del pueblo de Atoyat, este...